5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 25 de Octubre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice el Evangelio que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Padre Dios le da el Espíritu sin medida. Juan 3.34 Y eso significa que Jesús está repleto del fuego, la luz y el poder del Espíritu Santo. Todo su ser desborda de vida, de amor y de belleza, porque Él posee el Espíritu sin medida. Imaginemos a Jesús feliz por esa presencia plena y desbordante del Espíritu Santo en su corazón. Imaginemos cuánta libertad, cuánta alegría, cuánta fuerza había en Él cuando predicaba, cuando hacía milagros, cuando iba por todas partes derramando amor. Y pidámosle que abra su corazón, para que de esa plenitud también nosotros podamos recibir cada día más el Espíritu Santo, porque lo necesitamos para vivir mejor. Oración Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Amén Amén Amén